Vuelvo para conversar con Luis Felipe Sánchez, ex viceministro de Agricultura y ahora gerente general de Agritech Perú 2013. Esta feria que como comentaba antes de la pausa va a desarrollarse del 8 al 10 de mayo en el centro de convenciones del Yokey Plaza y quiere reunir a lo mejor de la tecnología, de la alta tecnología internacional para el agro, que es pues algo, Luis Felipe como estás, que hoy en el proceso sostenido que tenemos de consolidación de la agroexportación, como actividad, una de las actividades estandartes del crecimiento económico del país, se hace patente esa necesidad. Y me imagino que además, y es algo en lo que yo siempre trato de hacer hincapié aquí en el programa, cuando los tratados internacionales empiezan a llegar al Perú, o mejor dicho el Perú empieza a suscribirlos y empieza a tener ya alianzas que se convierten o devienen en relaciones sostenidas comerciales con algunos países, obliga a las empresas agrícolas a adoptar altos estándares de tecnología para cumplir con algunas prerrogativas y controles de calidad que estos tratados imponen. Así es, ¿no? Roberto, gracias. No, efectivamente, por un lado está eso, la necesidad de competitividad de las empresas agrícolas, y por otro lado también es muy importante que los agricultores peruanos vayan incrementando su competitividad para luego incorporarse cadenas productivas que les permitan accesar con eficiencia a esos tratados que tú comentas. Ahora, este grite ya es la segunda vez que va a desarrollarse, se hizo por primera vez en 2011 y se contó con una participación creo que de más de 400 expositores en el momento. Fueron más de 4.000 visitantes y alrededor de 100 exhibidores en la primera edición. Debido al éxito de esta primera edición, ahora vamos a incrementar en un 30% más los exhibidores con algunos otros países que se incorporan de fuera, y estamos esperando tener alrededor de 6.000 visitantes. Ahora, la oferta que se exhibe es eminentemente o principalmente internacional, o sea, tecnología que se trata de traer de fuera para el agro, o imagino que también alguno que otro productor nacional dice presente. Sí, sin duda. Hay empresas nacionales que representan a industrias del extranjero, y también hay empresas nacionales que producen equipos y tecnologías de riego, y equipos para la industria agraria en general, o sea, agrícola o pecuaria. Y, por supuesto, vienen empresas de muchas partes del mundo, desde Israel, China, Taiwán, Corea, y una serie de otros países, de Turquía, por ejemplo, están viniendo, de Colombia, de Argentina, de España, en fin, una gran cantidad de países que vienen con sus equipos directamente desde fuera, y otros que ya tienen representación en Perú, también lo harán desde aquí, ¿no? Claro, y en realidad es un espacio en el que no solamente puedes comprar y puedes apreciar tecnología, sino también lo que siempre, yo apuntalo aquí en el programa, es lo más importante que se puede conseguir con una feria de este tipo, que unos productores, unos compradores se vean las caras con otros y empiecen a atender redes de negociación, que es lo más importante que se puede dar precisamente para que un sector pueda ir emergiendo y creciendo. En efecto, una feria es una plataforma en la cual confluyen ofertantes de equipos y tecnologías y demandantes que son los agricultores nuestros. La idea del Instituto Peruano de Tecnología, Innovación y Gestión, que es el que represento y organiza esta feria aquí en el Perú, es acercar esas tecnologías a los agricultores peruanos, de forma que puedan llegar desde provincias a Lima, en este caso, y puedan ver en vivo e indirecto los equipos, enlazarse con proveedores, hacer alianzas, hacer distribuciones, y eso genere negocios rentables. Esa es la idea. Claro, la idea es esa, es justamente poder tender la red. Ahora, este agresión es origen en Israel, y eso mucha gente a veces no podría colegirlo de una, pensar que Israel es un país referente en materia de tecnología agrícola, siendo un espacio principalmente desértico, pero así es, ¿no? Sí, así es. Esta feria, Agritec, se realiza en Israel desde hace 30 años, con muchísimo éxito. Y casi la mayoría de gente que vive en el mundo va alguna vez a Tel Aviv para conocer esta feria y de las nuevas tecnologías que ahí se muestran. En el año 2011 se decidió hacer una alianza con una empresa que organiza el evento en Israel y traerlo al Perú, ¿no? Y entonces, Agritec Perú es la feria internacional agraria para las Américas. Es muy importante eso que dices, porque eso también apuntala al Perú como, una vez más, como un lugar estratégico para hacer negocios. Y sobre todo en este rubro, en el que ya estamos empezando a volvernos un punto de referencia con, además, esto que podemos exhibirle a toda la economía regional en su conjunto, pero que es tener dos regiones, como Piura e Ica, que hoy día operan a pleno empleo. Y operan a pleno empleo principalmente por la actividad agroexportadora. Así es. Y por eso cuando Keynes Exhibitions, que es la empresa que organiza esto en Israel, se acerca a nosotros aquí en Perú, es justamente por lo que comentas. ¿Qué país está, digamos, central en Latinoamérica, con facilidad de llegada, y además que tenga una experiencia positiva en agricultura, que pueda mostrarse al mundo? En la agricultura en el Perú, no solamente de costa, sino de sierra, va a haber seguramente en adelante proyectos muy interesantes en recuperación de andenes y otras cosas. Y ahí se requieren también tecnologías de otro tipo, tecnologías que faciliten a los agricultores de la sierra también a ser más competitivos haciendo mecanización en sus parcelas. Entonces, esta feria permite que esas dos lógicas confluyan, la de los agroexportadores y también la del agricultor menor que quiere desarrollarse mejor. Sí, eso es importante porque finalmente en esa, digamos, diversificación del agro empieza pues a haber distintos niveles de tecnificación, empieza a generarse una estructura de distintos pisos. Por ejemplo, lo que yo te mencionaba de Ica, ¿no? Tienes mucha mano de obra que migra incluso de zonas de la sierra, zonas argentinas, para estar en la costa, establecerse cinco o seis meses allí, poder trabajar en las temporadas de cosecha, luego regresa a su ciudad de origen y así se genera una migración ya establecida año a año que dinamiza tremendamente los polos comerciales y demás zonas. Pero esa migración tiene que estar acompañada de un proceso de tecnificación progresivo, un proceso en el que también tiene que haber capacitación. Y me imagino que dentro de lo que ustedes pueden ofrecer ahí en Agritech también hay un tema de capacitación porque, digamos, las máquinas sirven de poco si no las puedes usar. Claro. Eso por un lado. Y lo otro interesante es que durante los tres días del evento, que es el 8, 9 y 10 de mayo, vamos a tener una conferencia internacional. Tres días de conferencia, que es acceso libre, no se está cobrando nada en absoluto por esta feria y por este congreso. Viene durante el primer día todo lo que es tecnologías israelíes, que es un aporte y una colaboración de la Embajada de Israel en el Perú que va a participar en este primer día. En el segundo día la FAO está participando también activamente con varias de las conferencias. Y en el tercer día el Ministerio de Agricultura está haciendo todas las conferencias de ese día. Estas también van a estar matizadas con charlas técnicas y capacitaciones para las personas que asistan. Lo que sorprende a la gente es cómo así Israel ha logrado posicionarse en materia de tecnología agrícola y eso también para tomarlo como un punto de referencia, porque siguiendo el Perú, un espacio con tanto microclima, tenemos como ustedes lo informan, 84 de los 104 microclimas. No son 84 microclimas del Perú, que es algo conocido, pero lo de los 104, sobre el total estamos en el 80% casi. Deberíamos ser un espacio natural para el testeo de la tecnología. Claro, eso y para desarrollar otras probablemente, que puedan ser luego extrapoladas al mundo. Ahora, en Perú ya hay tecnologías muy buenas utilizadas. Los mismos israelíes vienen y se dan cuenta de ello. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas zonas parecidas a los desiertos de Israel y que han aplicado las mismas tecnologías con éxito. Así que sí, sí, sin duda es el Perú, no solo por el lugar estratégico que está en América, sino por sus climas y por sus diferentes capacidades de producción, estaciones diversas que permiten producir durante todo el año, que hace atractivo para mucha gente de Latinoamérica venir a Perú a ver nuestra agricultura. Interesante, Luis Felipe. Me acompañas una pausa, quería aprovechar tu presencia para ir conversando sobre algunos temas de agro que siempre ponemos en el programa, hay una preocupación con el tema del café, por ejemplo, pero lo vamos a conversar todo después de la pausa. Perfecto. Sigo conversando con Luis Felipe Sánchez sobre esta Agritech Perú 2013 y por supuesto aprovechando que Luis Felipe ha sido Vice Ministro de Agricultura y hoy día además en torno pues de las necesidades de alta tecnología que hay, está también aquella tecnología que puede ayudar a contrarrestar algunos fenómenos que ocurren con el agro, que si bien tiene varios indicadores positivos, hay una preocupación que la tocamos aquí hace algunos días en Mercado Express sobre el tema del café y del cacao, unos cultivos con los que hay tanto potencial, con los que se ha hecho tanto esfuerzo, pero que están atravesando por una pequeña crisis. Sí, sí, efectivamente hay siempre que tener precaución con este tipo de circunstancias que ocurren en la agricultura. Es parte del escenario que los agricultores conocen y manejan, pero conozco que el Ministerio de Agricultura está tomando acción en cuanto al tema de la arroya en el café fundamentalmente y está comenzando a manejar esto con la asignación de algunos presupuestos y como comentábamos en la pausa, hay algunas variedades de café resistentes a este tipo de males, pero que evidentemente tendría que ser un plan estratégico un poco más a largo plazo y renovando ya árboles antiguos por nuevos y eso tiene que tomarse su tiempo. Claro, es un proceso que seguramente va a ir poco a poco madurándose y digamos todo proceso de querer contribuir o de querer trabajar en torno de que un cultivo particular se haga más, ¿cómo decirlo?, más acorde con su potencial, que la producción de ese cultivo esté más acorde con su potencial, exige pues empezar a aprender de estos casos, porque eso es lo que se ha querido hacer con el café, es un cultivo con el que siempre se ha entendido podemos hacer muchas cosas pero nunca lo hemos tenido como prioridad. Bueno, el café es uno de los cultivos que consideramos como tradicional, de exportación tradicional, digamos, en la agricultura. Y sí, es muy grande, es muy importante para muchísimos agricultores pequeños que producen cantidades de café que se van acopiando y luego se exportan, así que es un tema que hay que tomar interés, definitivamente hay que tomar acciones. ¿Y cómo ves estos procesos de especialización en los cuales se está, lo mejor dicho, que se están empezando a generar, se están empezándose a notar en algunas zonas específicas del país, por ejemplo en la zona norte, ¿no? Hay bastante presencia ya de algunos cultivos específicos, cultivos como el mango, algunas zonas que se están especializando, ya para quizá generar en torno de su misma ubicación geográfica una marca para estos cultivos, ¿no? Sí, me parece bien, es un camino lógico del desarrollo de los cultivos y que de alguna manera podrían ayudar a que esa masa crítica que se tiene se pueda procesar y exportar positivamente, ¿no? La idea un poco es que si hay productos exitosos y que funcionan correctamente, pues estos se agrupen y de esa forma caminen mejor. En algunos casos, algún emprendimiento privado importante hace que pequeños agricultores de los alrededores también se unan a ellos y esa se conforme a una cadena productiva que sea buena para todos, ¿no? Y eso es lo que se está generando en algunas partes del país ya. Claro, es verdad eso. Y creo que son zonas que además se han dado cuenta, por ejemplo, la experiencia que ha habido con el pisco y la denominación de origen un poco que ha llevado también a algunas zonas a darse cuenta de lo que puede pasar si empiezan a sacarle provecho a los cultivos que mejor funcionan en su zona, ¿no? Así es. Hace unos años se discutía mucho sobre la competitividad, se discutía mucho sobre los TLCs y los riesgos que eso traía. Estamos viendo que estos elementos son más bien positivos. Nos ayudan a mejorar. Yo creo que ya nadie lo debatió, ¿no? O sea, mejor dicho, nadie lo debate, ¿no? Ya no es un punto de discusión, una cosa que está superada. Ahora lo importante es realmente sacarles el jugo efectivamente. Y sobre todo lo que decíamos hace un rato, que es lo que está pasando, poder adaptar los procesos a los estándares de calidad que se exigen. Y ahí por eso yo creo que hay una muy buena oportunidad para justamente la alta tecnología, ¿no? Así es. Esa es la idea de esta feria. O sea, volviendo un poco al tema de Agritec, que puedan los agricultores tener acceso a estas tecnologías. Tecnologías que no solo son equipos, maquinarias, también son sistemas de control, son productos llave en mano, son procesos de investigación y desarrollo. Que dentro de la innovación también hay innovación por copia. O sea, no necesitamos solamente descubrir algo, sino también ver qué hay de bueno en otros lugares y adaptarlo a nuestra realidad. Un tema de sistemas de riego, me imagino que también va a ser algo que le puede interesar mucho a la gente porque nosotros que estamos en una zona también principalmente desértica como la costa, hoy día podemos ver, pues, hay casos impresionantes. El de Virú, por ejemplo, ¿no? Que hace algún tiempo yo podía mirarlo. Era un caso impresionante de cómo se había podido computarizar todo y a un proceso de riego. Obviamente, pues, la agricultura antigua ya queda un poco en el recuerdo y lo que se tiene hoy día es algo monitoreado de manera digital, en tiempo real, viendo cuánto produce cada parcela, porque es la única manera de tener un proceso estandarizado y me imagino que también en Agritec puede encontrarse una serie de maquinaria relacionada con el tema. Así es, exactamente. Eso y lo que comentábamos al comienzo, en varias partes figura la libertad oica, se tiene ya full empleo. Y entonces es indispensable también tecnificarse un poco más porque hay escasez de mano de obra para el trabajo. Eso es un poco lo que ocurre y la tecnología ayuda en ese sentido. Ahora, la idea con Agritec es organizarla cada dos años. Sí, la decisión que hemos tomado es hacerla cada dos años para permitir que vuelvan en cada oportunidad y vengan nuevas tecnologías. Cada año nos parece que podría ser muy cercano y no permitiría novedades. Claro, un grado de avance lo suficientemente razonable, porque en realidad hoy día lo que pasa es que la tecnología se lo come a uno y va avanzando muy rápido, pero creo que quizás esa sea la tasa adecuada en la renovación de maquinaria para el agro. Sí, sí. Y cuando se incorporan nuevas tierras, van pasando el tiempo y entonces esas tecnologías permiten también a la gente verlas en vivo e indirecto y adaptarlas a sus parcelas. No solo en costa, en sierra. Hay sistemas de riego por aspiración en sierra, que son muy interesantes. Como decíamos, trabajo con andenería, mejoramiento de andenes. Bueno, sí, eso es muy importante a la luz, pues, de toda la expectativa que hay cifrada en temas como sierra exportadora, ¿no? O sea, poder distinguir entre qué maquinaria te funciona acá. Por eso hablábamos del Perú como caldo de cultivo para poder generar y probar maquinaria. Pero el tema de la sierra agricultora es uno de esos paraísos mentales que a veces están instalados en el imaginario colectivo del peruano. Como eso, cuando realmente podrían ser algo posible si se trabajara más armónicamente. Algunos esfuerzos, evidentemente, se han hecho. Eso cuando tú has estado en la administración, se ha tratado de apuntar el tema de la sierra exportadora. Pero creo que ahí todo pasa nuevamente por lo mismo. Una especialización acorde con los potenciales de cada tierra. Y a veces hay que pensar en agrupar pequeños pueblos a ciertos productos, ¿no? Y tener valles que produzcan algunas cosas específicas para unirlos al mercado, ¿no? Y eso es el éxito de la agricultura, es lograr una masa crítica que le permita tener buenos costos y buenas oportunidades de venta. Claro, eso es finalmente lo que uno tiene que ir calculando. La posibilidad de que el agro emerja allí, pues, donde tiene potencial de hacerlo, ¿no? A veces hay zonas que no tienen eso y los costos para poder desarrollar esa zona agrícola son mucho más altos. Yo creo que pasa mucho por la detección. Felizmente hay gente, pues, que está siempre monitoreando estos procesos. Hay zonas, yo siempre pongo acá, como ejemplo, el caso de Chinecas, ¿no? ¿Cuánto avanzaríamos si Chinecas se pudiera hacer realidad? Parece que ya surge. Pero nuevamente, una vez pones en operación Chinecas y viene todo el tema de la tecnificación de Chinecas. ¿Cómo ponemos en valor esto? ¿Cómo hacemos que una zona que es desértica pueda producir? ¿Y cómo mejoramos y cómo capacitamos a agricultores? Es todo un proceso complicado. Y cómo tenemos ingenieros para que puedan administrar cada uno de 80, 100 hectáreas y cuánta mano de obra se requiere. Entonces, sí, es progreso, pero se requiere también una planificación en ese camino, ¿no? Eso es muy importante. Perfecto, Luis Felipe, gracias por haber estado conmigo esta noche y éxito, pues, con este Agritech Perú. Repito, del 8 al 10 de mayo, ¿no? Del 8 al 10 de mayo en el Centro de Convenciones del Yoke. ¿La asistencia cómo puede darse? Pueden ingresar a la página web www.agritechperu.com.pe Y a través de la web... Creo que tenemos ahí, precisamente, está la página de exhibición en Confidencia Internacional Agraria Agritech Perú 2013. Ahí está la web. Sí, y ahí se pueden inscribir directamente hacia la feria y también asistir directamente, llegar a la feria y poder ingresar. Perfecto. Entonces, sí, en un registro previo, siempre importante para ordenar la asistencia, pero ahí pueden, entonces, presentarse en Agritech Perú 2013. Del 8 al 10 de mayo en el Yoke y Plaza, en el Centro de Convenciones. Ahí estaremos, por supuesto, para cubrir el evento. Gracias, Luis Felipe. A ustedes, muchas gracias. Pasa conmigo, pausa y vuelvo con más en Mercado Express.